Buenas tardes, Honorable Consejo Municipal. Hoy vengo como Jefe de Rentas y como Director Subrogante de Administración y Finanza a presentar una propuesta de ordenanza para regular el tema de los permisos precarios y el comercio ambulante en la Comuna de San Clemente. Esta ordenanza fue remitida mediante correo electrónico la semana pasada. ¿Cuál es la idea de esta presentación? Es conocer la apreciación que ustedes pueden hacer a esta regulación comunal de manera de considerar las apreciaciones, valga la redundancia, y con ello poder traer un texto finalizado, trabajado en forma conjunta y con todas aquellas observaciones o sugerencias que ustedes estimen convenientes. Desde que asumí la unidad de renta municipales, hemos encontrado una serie de dificultades y faltas de procedimiento y normativas que nos impiden poder realizar un trabajo en forma efectiva. Partiendo por eso, una de nuestras mayores problemáticas está surgiendo con el tema de cómo abordar el comercio ambulante en la Comuna de San Clemente. Hoy en día vienen las personas, se nos presentan acá, pero muchas veces por desconocimiento no sabemos qué procedimiento seguir, qué documentos solicitarles, quién autoriza, qué rubro están permitidos, dónde está permitido, y la idea de esto es poder regular este tipo de situaciones. El contenido se basa en cada uno de los títulos de esta norma, normas generales, normas de permiso, disposiciones de los permisos, modificaciones y traslados, instalaciones, clasificaciones, normas especiales, normas especiales para permiso ambulante, infracciones, sanciones al comercio y la fiscalización. El título número uno, vamos a ir viendo aquellos títulos más importantes, la presente ordenanza sobre permisos precarios en bien nacional de uso público y comercio ambulante, tiene como finalidad regular la instalación, otorgamiento y funcionamiento de permisos precarios en el comercio transitorio ambulante en la vía pública, dentro de los bienes nacionales de uso público o bienes municipales en la Comuna de San Clemente. Dentro del artículo dos, ¿qué es lo que estamos viendo? Que esta ordenanza tiene como objetivo establecer un marco normativo para ordenar, regular y distribuir los derechos y obligaciones de los bienes nacionales de uso público o bienes municipales. Hay que considerar dos apreciaciones muy importantes. Quedan excluidos todo lo que sea conocido como foodtruck, y también se excluye todo lo que tenga que ver con ferias libres, ¿ya? Los rubros, acá, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Estamos proponiendo a ustedes rubros de qué cosas podemos autorizar en el comercio ambulante, como por ejemplo el rubro A, que estaríamos hablando de paquetería y confitería, artículos de librería, bazar, juguetería, artículos de costura, bisutería, adornos navideños, ese tipo de cosas. En el rubro B, frutas, verduras y legumbres. En el rubro C, artículos hechos a mano, como por ejemplo artículos de artesanía en madera, artesanía en cuero, metal, lana, inciensos, velas, gredas, cerámicas, vidrio, ese tipo. En el rubro de letra D, se encuentran los comestibles, pero acá hay una apreciación, siempre y cuando esté autorizado por la respectiva Ceremi de Salud, ¿ya? Algodones, maní, ustedes ven, no sé, por ejemplo, van a una feria o lo que sea y ven un carrito. Para poder estar el carrito autorizado en una parte, en un bien nacional de uso público, tiene que contar con la respectiva resolución sanitaria. El rubro E, perdón, hierbería y plantas. Hierbas medicinales, plantas y flores que acá en San Clemente se comercializa mucho. Rubro plastificado y llave, laminado, plastificado, arreglo de chapas y confección de llave. El rubro G, globos, volantines, remolinos, esto es más que nada, por ejemplo, para el mes de septiembre. También tenemos que regular. Llega a las personas, nos pasó este año, ¿qué tipo de permiso le entrego? ¿Qué le pido? ¿Cuánto le cobro? Eso es lo que nosotros estamos buscando normar. Los permisos, ¿qué es lo que nosotros vamos a solicitar? Por ejemplo, una persona puede solicitar siempre y cuando sea mayor de 18 años. No pertenecer o ser socio de algún negocio establecido. No ser titular de algún permiso o concesión. Cuando hablamos de esto, por ejemplo, un kiosco. Va a prevalecer aquella norma que le entrega mayor beneficio a las personas. Tener residencia en la comuna de San Clemente y encontrarse en situación de vulnerabilidad hasta el tramo 4. Vale decir, hasta el 70%. Hay otra ordenanza en otras comunas que lo restringen, no sé, al 40%, pero muchas veces hay vulnerabilidad como transitoria. Y eso es lo que nosotros le estamos diciendo. Usted puede solicitar estos permisos si está dentro del tramo 4 o en su defecto cuando es transitorio con un informe desde el Departamento Social Municipal que acredite la vulnerabilidad temporal. Eso también es para ayudarlo. ¿Por qué? Porque si solo permitimos el registro social de hogares se demora en actualizar y hay personas que requieren la ayuda en forma inmediata. Entonces se acredita mediante un informe de vulnerabilidad temporal emitido por el Departamento Social. ¿Cuáles son los documentos que debiéramos solicitar? La fotocopia del carnet, el certificado antecedente, una declaración simple de las actividades que quiere realizar, que lo completamos directamente el Departamento de Renta, presentar certificación de que no es deudor moroso de derechos municipales. Eso no ha pasado mucho, que las personas no regulan sus deudas y ni siquiera generan convenios de pago. Esta es una medida para que las personas también puedan, nosotros les entregamos un beneficio, pero ellos asumen la responsabilidad en el caso de que tuvieran alguna deuda y podemos establecer convenios. La autorización respectiva de la Ceremia y Salud, un certificado de residencia, solamente eso, esos requisitos. Las disposiciones del artículo, del título tercero, por ejemplo, los permisos y patentes para ejercer el comercio tendrán una duración máxima de un año. El artículo 10, los permisos son intransferibles. Hemos encontrado acá en San Clemente personas que uno le entrega a uno y el uso lo hace otra persona. El artículo 11, también quisimos ser bien flexibles en esta norma, en el tema de que el horario permitido es de lunes a sábado, de 7 a 21 horas. Hay personas que empiezan a vender su fruta y verdura muy temprano y en temporadas, como en el verano, terminan muy tarde. Entonces lo extendimos hasta las 21 horas. Y los domingos también tendrán permitidos desde las 7 hasta las 18 horas. Modificaciones y traslados. No se autorizarán cambios de rubros. Por eso la persona firma una autorización, un rubro de lo que desea hacer mediante una declaración simple. Pero el municipio, a través de un decreto, podrá modificar de manera temporal o permanente la ubicación asignada. Las instalaciones, diseño, ubicaciones, prohibiciones y obligaciones. El comercio estacionado podrá realizarse exclusivamente en bienes nacionales de uso público o bien nacionales de uso público de administración municipal. Y la superficie máxima a utilizar será de 9 metros cuadrados. Vale decir, un toldo de 3x3. Eventualmente podrá. Ese sería el máximo. Hay carros que superan esa magnitud, pero nosotros tenemos que tratar de restringir la forma. Generalmente los carritos son 2 metros, 2,2 a 2,5 metros. Pero ya los mayores pasan a ser los food trucks. Entonces eso se rigen por otra ordenanza. No se autorizará instalación de comercio en los siguientes casos. A menos de 10 metros del vértice de la línea de edificación que forman una esquina. Frente y a los costados de los edificios públicos. Frente y a los costados de establecimientos educacionales. Frente a los centros de salud. Frente a los locales de espectáculos públicos, por ejemplo en el teatro. Frente a cuartel de bomberos y o carabineros. A menos de 10 metros de los accesos a los grifos. Lo queremos dejar super claro en la plaza de armas de San Clemente. ¿Sí? La plaza se habla. ¿Plaza sobre plaza o alrededor de la plaza? Plaza de armas de San Clemente. Sobre. Sobre la plaza de armas. ¿Pero queda configurado solamente? ¿Y si existe una actividad fuera dentro del marco? En otra... Más adelante viene esta parte, sí. Ya. No, no, no. En el casco histórico de la avenida Guamachuco, que es lo que se conoce como el centro comercial. En los paraderos de locomoción colectiva y de transporte público. Y en los lugares que la autoridad municipal determine mediante la dictación de un acto administrativo. Acá quisimos ser aún más enfático. No se ejercerán los siguientes sectores. En la plaza de armas comunal. En el casco histórico comercial de la avenida Guamachuco, que está definido en la ordenanza de fachadas. En la entrada y cruce Bypass de San Clemente, que son lo que se conoce como accesos. En el cruce de Corralones y en el cruce de Vilches. Y en la ruta internacional CH-115, que es lo que tiene tuición vialidad en este caso. Lo que pasa es que la persona, si nos presenta una autorización, por ejemplo, en este caso de vialidad. Que hay personas que lo traen. Nosotros ahí le entregamos el permiso. Sí. No es sugerencia, perdón. Si tiene un recinto privado. Sí. Privado. La persona ejerce un carro Fustra. No hay problema. Ningún problema. ¿En ninguna de esas partes de que está sujeta? No, porque ahí estaría trabajando en un terreno privado. Y esto es para normar el bien nacional de uso público. No, ya está bien. No se quería solarte. Sí. Normas especiales. Los comerciantes ambulantes que se dediquen al giro de cafetería. Que hay personas que están vendiendo su café en algún carrito. También le estamos proponiendo cumplir con la ley 21.368. Que regule los plásticos de un solo uso y las botellas plásticas. Que es el tema biodegradable. Con el comprometido con el desarrollo sustentable. De las sanciones a las infracciones. En el caso serán sancionadas por el juez de policía local. Adicionalmente el permiso podrá ser revocado por razones de interés público. En caso de que se imponga una segunda infracción por parte del juez de policía local. Se procederá a la revocación del permiso. Las sanciones al comercio ilegal. No está autorizado en la vía pública. Definido como aquel que se realiza sin el debido permiso o autorización municipal. Carabineros están muy al tanto de eso. Vienen muy seguido a reuniones al departamento de renta. Y ellos mismos nos piden que tratar de que las personas regularicen este tipo de situaciones. Y la fiscalización de la ordenanza será responsabilidad de inspectores municipales. En este caso el departamento de renta tiene su propia unidad de fiscalización. En lo que respecta a los asuntos relacionados con materias tributarias sanitarias. Son los organismos fiscalizadores como la Ceremi de Salud y el Servicio de Impuesto Interno. Esa es la propuesta. Para que ustedes nos den cualquier tipo de sugerencia. Qué cosas considerar. A lo mejor sacar algún requisito. Incorporar alguno. Pero la idea es recoger inquietudes de ustedes. Y poder eventualmente tener un texto más trabajado. ¿Tenemos un plazo para hacer las observaciones? El plazo que ustedes estimen conveniente. Yo voy a hacer dos observaciones y se las voy a hacer después. Llegar por escrito. Uno. Yo creo que la discriminación. No tiene. Está permitida. Pero no tiene que ser arbitraria. Acá le estamos dando un cariz. Netamente. A un segmento. Que es un segmento vulnerable. Para dar permiso. Para uso del espacio público. No me parece. Creo que debemos abrir el abanico. A fin de que se pueda hacer comercio. Y que sea atractivo. En los bienes nacionales de su público. Si no restringirlo solamente a personas. Que están en una situación de precariedad. Porque lo que se busca hacer. Es ser atractivo. También me parece. Que debería existir una estandarización. Respecto de cómo se utiliza el espacio público. Lo planteó la otra vez. El concejal de Salamanca. Galve y el resto de esta mesa. Respecto por ejemplo. Si se van a colocar carros. Que todos los carros sean del mismo color. Que los carros sean de alguna materialidad. A fin de que tengamos algún sello. Y que no sea como pasa hoy en día. Que cualquiera coloca de cualquier color. De cualquier materialidad. Y tenemos un desorden. Entonces creo que estas ordenanzas. Vienen a regular la generalidad. O los mínimos comunes. Y eso creo que le falta a la ordenanza. Y vuelvo a insistir. Creo que hay una discriminación arbitraria. Que solamente se haga. Porque esto es lo que busca. Es fomentar el comercio. El emprendimiento. Y si usted lo limita. Solamente a un segmento. Por ejemplo. Le pongo el carro. Lo que pasaba con el conejo. El nut for nuts. Ah, sí. El tipo le fue bien con un carrito. Entonces después está prohibido hacerlo. Eso. Consejales. ¿Hay alguna otra sugerencia? Alcaldesa. La verdad es que. Cuando se plantea. El tema que tengamos. Que se hagan. Presentaciones con ficha de protección social. Yo lo miraría. Por un lado de un beneficio. Quienes tengan. Que se cobre un estándar. Y que todos puedan participar de este espacio. Pero quienes tengan. Alguna ficha de protección social. Que tengan una rebaja. Para que ellos puedan tener su. Mejor. Forma de pagar ahí. En segundo término. Cuando usted habla de normar. Los vasos. Reutilizables. O biodegradables. Junto a las botellas. También me interesaría mucho. Ahí. Que se enorme. Que se hace con la basura. De esos carros. Muchas veces. Usted ve. Cuando van. Cuando tenemos. Cuando se habla de temporada invernal. Se llena de carros. Fúntracas arriba. Y claro. Efectivamente. La municipalidad pone. Contenedores gigantescos. Pero. Hay partes en que no están. Entonces. También. Creo que por ahí. Hay que apuntar. En ese sentido. Estandardizar. Cuando usted habla. De intentar. Estandardizar. Los espacios. O bien. El casco. El casco. El casco histórico. El guamachuco. Digamos. Yo. Nosotros ahí tenemos normativas. Donde decimos que. No. No hay venta. Y no hay venta. Y en eso. Yo creo que hay que afirmarse ahí. Y lo último. Que le voy a plantear. Alcaldesa. Y Ariel. A mí me encanta. Lo que se ha planteado aquí. Creo que hay formas. Que se pueden mejorar. Pero también me gustaría. Que se invitara. A una presentación. De esta fase. Que usted está presentando hoy día. A todos nuestros. Comerciantes. Ambulantes. No ambulantes. Personas que. Hoy día. Participan en ferias. Para que escuchen. Expongan. Y tengan algunos. Quienes también. Porque también. Nosotros podemos aportar. Pero ellos son día a día. Quienes viven. Este trabajo. A diario. Por lo tanto. Si los pudiésemos invitar. Y hacer alguna. Que yo escuche. En esta presentación. Y escuchémoslos también. Como lo podemos acotar. Un poquito. Esta presentación. Eso. Alcaldesa. Bien. Consejal Faría. Levanta la mano. Sí. Solamente. Don Ariel. Porque dice. Que se prohíbe. La instalación. De esta venta. Frente a. A locales. Edictos públicos. O colegios. Actualmente. Yo creo que hay. En algunos colegios. Hay venta. Callejera. Amulante. No se podrá regir. Los metros. Que debe haber. Del frontis. De la entrada principal. Del recinto. Una determinada cantidad. De metros. Esa es la pregunta. La duda. Sí. Eventualmente. Esa era la idea. De venir a presentar. Esta propuesta de ordenanza. Recoger. Todas sus inquietudes. Porque todo esto. Lo podemos trabajar. Con una mesa de trabajo. Primero. Con ustedes. Luego. Con los comerciantes. Ya lo trabajamos. Con las otras unidades. Con jurídicos. Se le hizo consulta. También con finanzas. Y ahora. ¿Qué era? Venir con ustedes. Conocer la apreciación formal de ustedes. Ahora me dicen. Invitar a un. A participar. A comerciante. Ambulante. También lo podemos hacer. Y obviamente. Podemos trabajar. El tema. De los espacios. Si. Eso. Todo. Una ordenanza. Lo que no. Lo que. Lo que hace. Es venir a normar. Pero como normamos. Lo distaminamos nosotros. Siempre y cuando no contravenga. Alguna otra normativa. Sí. Consejal Oscar Galvez. Gracias alcaldesa. Me parece muy interesante. La presentación. De la modificación. A la ordenanza. Que hace el funcionario Ariel. Me sumo. Algunas mociones. Que plantean mis antecesores. Por ejemplo. Esto. Que nosotros somos. La primera línea. Que usted hace la bajada. Hacerlo en el teatro. Con interesado. Y difundirlo. Difundirlo a través de la humilde. Trabajo colaborativo. Hoy día. Esto viene a mejorar. La economía. De mucho emprendimiento. De nuestros vecinos. Y estamos en una época. Muy pertinente. Porque. Viene el verano. Y por Dios. Qué bonita nuestra comuna. Cuando nuestros visitantes. Recorren nuestra comuna. Y tener. Estos. Estos. Comerciantes. Ofreciendo. Ofreciendo su producto. Es bienvenido. La mesa de trabajo. Me ofrezco. Para dar ideas. Y. No es malo. Cuando yo digo. Trabajo colaborativo. A mí me tocó. Ayudar. A dos ferias. Que están instaladas. Pero esta ayuda. Que salga del municipio. Que. Que existan. Los funcionarios. Que. Que se. Que tienen más tiempo. Que pueden proporcionar. Apoyarlo. En aterrizar. Los recursos. De ser Cotec. A estos feriantes. En toldo. En estas pesas digitales. En equipamiento. De mesas y sillas. Cosa que yo lo he hecho. Pero también. Por qué no hacerlo. El equipo. Municipal. Con la lluvia de idea. Que nosotros. Podamos aportar. Ahora. Me gustaría mucho. Uniformar. Estos. Vendedores ambulantes. Que hacen. Las ricas tortillas. De rascoldo. En la ruta. En diferentes sectores. En Bajo Perky. En el cruce Corralone. Démosle. Una identidad. Que digamos. Pucha. Tenemos un toldo. De totora. Tenemos algo. Que realmente. Nos identifique. Y eso. Nos hace más. Turístico. Felicitaciones. Por su trabajo. Señor. Y gracias. Por escucharnos.